Música ¿Cómo cantar? Música Amadora, y dime lo que sientes Haz la tuya, voy a desaparecer Amadora, y dime lo que sientes Amadora, porque hay amada siempre Amadora, y dime lo que sientes Amadora, y dime lo que sientes Amadora, y dime lo que sientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guadalajara! ¡Ay, me cuero! ¡Qué padre! ¡Me amo! Me gusta que me cueren. Este, después de muchos años, después de tener una hija maravillosa que van a ver al rato, ya se preparó. Este, y después de una gira increíble de Cabao B7. Estoy de vuelta. Más perra que antes. Y es que perra, que perra, que perra mi amiga. Amo a ese perico, güey. Ya es mi porra, punto. ¡Irte! ¡Ay, qué susto! Y no puedo evitar. Sentir esa soledad. Recolar las caricias. Y una voz que por él no quiere escapar. Las canciones para amar no cuentan sólo la noche y quién se puede olvidar. Las canciones para amar no se deseen la vida que nos haga soñar. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Soy la dama que siente tu llama. No puedo ser escrava prendida a tu amor. Le doy tu cara, seré inocente o pervisa. Seré lo que tú quieras como un caballón. Como un caballón. Como un caballón. ¡Ay, qué susto! 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 La cabeza se quedó en pie, este efecto que yo le dirá No hay que entregar a mis mentiras, que no hay que tener en tu lado No quiero más castillos en el aire No quiero más castillos en el aire No le queda No me importa Es hacer sí plus deployment No lo vas a tener en tu lado No hay que entregar No hay que entregar Y me dejaste atrás Parece imposible dejarte de amar Prometiste que no dolería Que mi herida pronto iba a sanar Que aquí todo sigue igual No sé cómo olvidar Que ya no volverás Prometiste que te quedarías Que conmigo estaba en tu lugar Y me detrás de atrás Parece imposible dejarte de amar Si la noche se hace larga me das No sé por dónde voy Junto a ti estoy bien Pero bien no es suficiente Hay algo dentro que se revela Como te ha hecho Paz, pura verdad No te esperas 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo nos cuente y si tú le puedes? ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!